Con el título de Roma en el golsillo, Rafa Nadal ya se ejercita sobre la arcilla de Madrid. El Balear se ha entrenado junto a Juan Mónaco con el único objetivo de triunfar en la caja mágica. Con el título de Roma en la caja mágica. Con el título de Roma en la caja mágica.